Bueno, yo sí les quiero preguntar Elena, no sé si tengas alguna duda Buenas noches, profe No, hasta ahorita no hay ni dos dudas para mí todo ha sido claro Qué bueno, qué bueno La última o la penúltima sesión según el acuerdo que hemos tenido entre los profesores de ajedrez junto con nuestros asesores quisiéramos hacer un torneo en otras sesiones ha sido un torneo general de los cuatro talleres parece que aquí van a proponer un cambio distinto, pero de todas maneras sería un pequeño torneo un torneo entre nosotros o con todos los alumnos de los talleres entonces para que esto pueda darse sí les pediría que vayan metiéndose a liches traten de jugar en la plataforma y ya les explicaré cómo meterse al torneo y jugar si es que nada más es entre nosotros o es con todos pero sí habría que empezar a meterse en liches es fácil y si quieres hacer también tener tu número también te das de alta no te cobra nada no meten propaganda y este es completamente gratis así que podríamos si ya nos dimos de alta en chess en liches o o nos damos en de alta en estos días pues podríamos jugar el torneo ¿no? sería lo ideal pero de eso ya les explicaré un poquito más adelante Olga Jiménez buenas noches ¿cómo estás Olga? Buenas noches bien gracias adiós ¿ustedes cómo se encuentran hoy? pues bien gracias hoy bien hoy no vas manejando ¿verdad? no es que acostumbro a hacer actividades de riesgo hoy estoy cocinando le voy a decir pues sí cocinar y y estar en la sesión de ajedrez y se ha de ser de alto de de alta dificultad yo no me atrevería yo no me atrevería pero muy bien muy bien qué bueno bienvenida este algo que nos quieras comentar Ángel Gabriel ah ok dice a ver déjame ver déjame leer bien esto déjame leer pues ya no me da la chat dame un segundito sí ah no te preocupes Ángel está bien está bien no te preocupes ahora para mayor beneficio y estás toda la sesión pero estás echando un ojito también allá puedes ver los videos los videos ya saben que los domingos en la mañana digo salvo la semana pasada que tuvimos este detalle este de fase yo los videos se los pongo el lunes el domingo en alguna hora de la mañana a veces a las 10 y a veces hasta la 1 pero pero este ya el domingo si ustedes tienen un rato libre todavía pueden volver a ver parte del video no tiene que ser todo nada más un pedacito y bueno eso les sirve como repaso buenas noches Katarín y compañeros dice Katarín dice buenas tardes y a todos muy bien sí muy bien excelente bueno empezamos nuestra sesión ya son las 8.1 y yo pregunto ¿alguien tiene alguna duda de la clase de la sesión pasada de los ejercicios que vimos? nadie nadie bueno yo les había comentado y le había hecho propaganda a esta sesión porque en esta sesión vamos a ver algo muy 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 importante que es mates básicos y las otras dos sesiones son finales y esto es sumamente importante hay ajedrecistas esmeral espíritu bienvenida hay ajedrecistas como Capablanca que decían lo primero que tienes que aprender son finales luego juego medio y luego y luego apertura pero lo más importante son los finales de hecho por ahí hay un libro que dice discúlpeme la apertura el final es más importante así se llama el libro una cosa así ya no recuerdo bien pero decía discúlpeme la apertura el final es más importante bueno en nuestro maestro internacional el maestro Torre Repeto de Yucatán decía en realidad hay que tener un juego equilibrado jugar bien la apertura jugar bien el medio juego y jugar bien el final ¿no? este parte de esa idea también Nayeli Murcia bienvenida bienvenida qué gusto verte parte esmeral de espíritu bienvenida este y por ahí ya se me fue quién era no recuerdo si era Bob Vinic o Petrosian no recuerdo decían la apertura la debo jugar como si fuera un libro una como si estuviera leyendo el libro ¿no? el juego medio como si fuera este un maestro y el final como si fuera perfecto ¿no? o sea va escalando de dificultad aunque la apertura es extensísima tiene muchas variantes sin embargo es más más difícil tener un juego final a encontrar la 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 jugada precisa en la el final sobre todo porque en el final a veces te está presionando el tiempo y entonces ya no ya no juegas con con la calma que jugarías en una apertura ¿no? entonces bueno son las dificultades que se tienen vuelvo a comentar Esmeralda nos dice buenas noches a todos compañeros gracias este vuelvo a comentar y lo voy a completar al ratito otra vez hacia el final del de la sesión que ya nada más nos queda ya vamos a la mitad vas a tener en el último o penúltimo sesión un torneo un torneo de ajedrez pequeño ya sea entre nosotros o con los demás jugadores los demás estudiantes solo estudiantes de esta sesión no crean que vamos a meter ahí a un maestro internacional un gran maestro no es entre ustedes ¿no? este y va a ser muy interesante me gustaría mucho que vivan la experiencia de un torneo aunque sea en digital siempre tiene una experiencia muy interesante y vivirla bueno no es algo que uno puede estar platicando es vivirla ¿no? tener la vivencia bueno si no hay algún comentario vamos a ver nuestra sesión sesión número nueve sesión número nueve este la sesión número nueve se llama mates básicos mates básicos pero para poder este tener la nomenclatura y dirigirme bien ya tengo nada más que hacer un pequeño repaso sobre los nombres de las casillas aquí está un tablero A, B, C, D, F, G y H noten que H1 es color blanco blanco a la derecha para que el tablero sea correctamente puesto debes poner blanco a la derecha ¿sí? H1 debe ser blanco otros dicen no A1 debe ser negra bueno está bien pero esto es coincidente H1 es blanco noten las columnas A, B, C, D, F, G, H y las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y ya sabemos que cada cuadro cada cuadro tiene su nombre entonces nada más para iniciar te voy a preguntar déjenme abrir hay 3 en la puerta Alberto Ema y Verónica ok nada más para recordar brevemente les preguntaría aquí les preguntaría no, no el nombre es de estas casillas ok bueno no me las da la casilla que está aquí no, no me está dando para presentar ok bueno si yo pongo mi no sé si ven mi cursor ¿me dan el nombre de esa casilla? de 5 de 5 de 5 de 5 correcto primero nombro la columna con una letra minúscula y luego la línea de 5 todos los cuadros tienen su propio nombre por ejemplo este de aquí me lo puedes dar por favor Nayeli 8 8 y nada más para recordar brevemente si me ayudas Elena Sánchez los nombres del centro aquí estoy poniendo mi cursor ¿me ayudas con los nombres de las casillas del centro? es de 4 de 5 4 de 5 ok entonces estamos bien ya sabemos cómo nombrarlas porque vamos a estar haciendo referencia a los cuadros y de repente se pierde uno al fil de 5 ah ya ya estoy buscando la columna de la línea 5 ya más o menos ubicó dónde en qué parte del tablero está sé que está en el flanco de dama amenazando hacia el flanco de rey no te preocupes gracias por el mensaje no te preocupes ángel gabriel tiene hay un pequeño problema vamos a continuar ese es todo el todo el repaso que vamos a hacer hoy porque lo que tenemos que ver es bastante bastante eh el cómo diríamos bueno se lleva tiempo se lleva tiempo aquí tengo un caso cómo voy a dar los mates simples estas figuras se van a repetir una y otra y otra y otra vez en los en los juegos tú puedes empezar con un una apertura regular a lo mejor el otro tampoco sabe muy bien de aperturas llegas a un juego medio más o menos parejo pero en el final le saqué dos torres de ventaja si yo no sé matar con dos torres de ventaja este no voy a poder ganar oye pero ya son diez puntos sí pero no he ganado y hay una regla de ajedrez que te dice si después del último movimiento de peón pasan cincuenta jugadas y no has podido dar mate el el bando menor o alguno de los dos bandos puede reclamar el empate reclamó empate porque después de la última jugada del peón ya no me has este no me has podido matar sobre todo porque ya no hay peones ah bueno pues en qué momento nos quedamos sin peones no a partir de ahí cincuenta jugadas bueno pregunta pregunta para todos alce su manita con la más con la más pura verdad díganme quién sabe dar mate con dos torres ahí hay alguien que alzó su manita vamos a ver quién es el que nos va a decir quién es esa manita santa es que tarda un poco mi mi proceso aquí ahí está ya la bajó no me diste tiempo de ver quién eras vuelvo a preguntar alguien sabe dar mate con dos torres no no sé quién la mano no alcanza a ver a ver alguien tiene algo en el chat es que está un poco lento mi mi cambio aquí mira por ejemplo para el chat ya tardó casi medio veinte segundos y todavía está ahí girando bueno entonces vamos a hablar de cómo se da mate con dos torres sí está muy lenta la conexión a ver dice esmeralda sí está bien está bien no no sólo tu cel el mío también mi computadora también está media lenta sí se está tardando si no te preocupes esmeralda al contrario muchas gracias por el comentario vamos a pasar a explicar cómo se da mate al rey con dos torres y lo vamos a hacer de la manera más simple si notan ya quité el rey negro solamente dejé dos torres y rey esta es una enorme ventaja para la torre usted se acuerda que al principio la torre está muy muy atorada muy constriñida muy este limitada por sus propias piezas por los peones caballo y alfili pero en cuanto queda libre una vez que hemos terminado de sacar nuestras piezas las torres se pueden enrocar y se protegen una a otra aquí tengo mis dos torres pero en el final la torre tiene columnas libres y líneas libres por todos lados entonces su maniobrabilidad aumenta increíblemente es una pieza que va cobrando mayor poder a medida que las piezas van saliendo del tablero la torre va ganando mayor poder entonces la pregunta es cómo dar mate al rey solamente con dos torres algunos manuales le llaman mate de la escalera porque simulan como si fuera la torre como si fuera subiendo una escalera es un paso y otro paso pero no sobre la misma línea o no sobre la misma columna sino columnas diferentes o líneas diferentes mate con dos torres bueno en una de las clases de las sesiones pasadas habíamos dicho que la torre le puede cortar el camino al rey en este caso cualquiera de las dos torres puede venir a la columna E y cortarle el paso al rey en este caso si lo hacen así el rey ya no podría ir hacia el centro del tablero solo tendría la habilidad de verse en la columna F en la columna G o en la columna H la otra posibilidad es que las torres corten hacia donde está C4 a la línea 4 y el rey ya no podría pasar hacia adelante aquí les voy a pedir si quieren tomar captura de pantalla del tablero y del apunte lo que te va a decir es primero una torre le debe cortar el paso al rey o sea no va a ir a dar jaque más bien le va a ir a cortar el paso esa es una función muy importante de la torre en los finales la torre le corta el paso al rey porque el rey se vuelve un arma de ataque sobre todo cuando hay muchos peones entonces la torre le debe cortar el paso una y la otra torre va a empujar el rey hacia una de las bandas ya sea la línea 1 la línea 8 la columna A o la columna H entonces dice una torre le corta el paso y la otra lo va empujando cuando ya lo llevase hasta la banda lo que va a tratar de hacer el rey es acercarse a las torres como lucha un rey contra una torre bueno entre más se acerca el rey a la torre la torre pierde poder cuando ya está muy cerca la torre debe alejarse bueno vamos a verlo acá en el tablero lo voy a mostrar acá este no es acá voy a poner aquí aquí había una torre perdón aquí estaba la otra por aquí sí y el rey estaba acá bueno miren voy a primero hacer el el juego vuelvo a repetir alguien sabe matar con rey con rey dos torres no bueno primer paso voy a a pensar en en llevar al rey hacia la banda de la columna H si ese es mi plan si ese es mi plan voy a cortar el paso al rey en la columna E le pongo mi torre aquí y el rey no puede pasar puede haber hecho la otra jugada así también cualquiera de las dos el caso es que una le corte el paso ok ya le corte el paso ya le reduje todo el tablero al rey ya nada más puede estar en esas tres columnas que va a hacer el rey el rey va a tratar de de acercarse a la torre ¿no? y entonces va a ir hacia la torre se va a mover uno hacia la torre la otra torre que está aquí vean como dio un paso al frente de una ahora va a dar el paso hacia el otro vean como si fuera una escalera este es un peldaño este es otro peldaño la siguiente torre va a ir a dar jaque noten que el primer movimiento de torre no fue para dar jaque fue para limitar al rey si yo me pongo a darle jaque al rey lo voy a andar correteando por todo el tablero y no lo voy a poder dar jaque mate ¿sí? entonces primero lo limito con una torre y luego lo empujo con la otra aquí noten que el rey ya no puede ir a ninguna casilla de la columna E pero tampoco se puede quedar en la columna F tiene que irse para acá a la columna G ya nada más tiene dos columnas pero ya se acercó mucho ¿qué tengo que hacer? alejar mis torres ¿sí? ah bueno me acerco más igual alejo pero no no me bloqueo poniendo las dos dos torres en la misma línea tengo que dejarlas separadas me alejé ah bueno el rey va a ir a buscarla pero noten la torre de F2 le está cortando el paso al rey ¿con quién voy a empujar? pues con la otra torre va a ir a G1 jaque el rey ya no puede ir a la columna F y no puede permanecer en la columna G entonces me voy a la columna H pero tratando de acercarme a las torres ahí ya ven el mate ¿alguien me puede decir cuál es el mate? pueden abrir su micrófono la siguiente jugada ¿cuál sería el mate? ¿mande? cuando la otra torre cuando la torre que está en F llega a H8 8-1 no H1 perdón o H2 H2 diríamos torre H2 torre H2 y le pones una crucecita es jaque pero como es jaque mate le pones dos crucecitas TH2 T mayúscula torre H2 TH2 con dos crucecitas jaque mate ¿sí vieron cómo se hizo? bien vamos a poner ahora el mismo tablero pero ahora vamos a ir a matar al rey en la banda en la banda en la línea 1 esto fue sobre la banda H ¿sí? noten que si yo le empiezo a dar jaque el rey se va a andar moviendo para todos lados ¿no? entonces este no se trata de ir a darle jaque a la primera la primera acción que tengo que hacer con las torres es cortarle el paso al rey primera acción corto el paso al rey para los que llegaron ahorita para los que llegaron ahorita rápidamente les voy a poner otra vez la este el apunte aquí está el apunte si quieren tomar foto de captura es mate con dos torres contra rey ¿cuál es la estrategia? uno llevar al rey hasta una de las bandas y ahí darle jaque mate ok pero ¿cómo lo voy a hacer? primero una torre le corta el paso al rey no va a ir a jaque simplemente le corta el paso y el rey en su defensa va a tratar de acercarse a las torres con una torre le corto el paso y con la otra le doy jaque mate quiero mostrarles ahora cómo sería el jaque mate en la en la en la línea uno si noten bien primera acción no voy y doy jaque más bien le voy a cortar el paso por un lado ahí ya le corté el paso no voy a a c3 no me voy a c4 y con eso ya le corté el paso él ya no puede ir a ninguna a ninguna casilla de la línea 4 entonces bueno a lo mejor se va a acercar para allá no podría bajar mi torre porque me la come entonces lo que voy a hacer es alejar mi torre me va a ir a buscar ahora sí la torre que está en d6 le está cortando el paso o la torre que está más libre se va a e8 y le da jaque noten que ya no puede venir ah perdón me equivoqué y vamos a llevarlo a la banda 1 a la línea 1 perdón entonces lo pongo aquí la torre en c4 y ya no lo dejo pasar si él se acercara bueno yo me alejo y él se puede seguir acercando y yo me alejo noten que no tengo las dos torres en la misma columna imagínense que el rey se sigue acercando ahora sí la torre de g4 le está cortando el paso la otra torre baja a h3 y le da jaque el rey ya no se puede mantener ni en la línea 4 porque está una torre ni se puede mantener en la línea 3 porque le están dando jaque bueno me voy a la línea 2 pero me estoy acercando noten que aquí ya no pueden bajar la torre a g2 porque se la comen ¿qué hago? me alejo y bueno el rey se acerca me alejo con la otra torre pero no las pongo en la misma columna porque me estorbaría las dejo separadas como si fuera esto una escalera un pie arriba y otro abajo el rey se va a querer acercar la torre de b3 le está cortando el paso ¿cuál es la siguiente jugada Andrea Segovia? ¿cuál es la siguiente jugada Andrea Segovia? van negras alguien diría mate en dos jugadas perdón tengo muy retrasada la sesión está lloviendo y tengo muy lento el internet y no se traba mucho el audio ah ok ok perdón ¿y ahorita ya la estás viendo? sí bueno mira hay una torre en a4 y otra torre en b3 la torre de b3 le está cortando el paso al rey hacia las líneas del centro del tablero la siguiente jugada me permitiría a mí arrojar al rey a la fila 1 ¿cuál crees que sea la jugada más adecuada? ¿cuál torre moverías? ¿la de b o la de a? yo creo que la de b ¿no? sí pero la de b está haciendo una función está cortándole el paso al rey entonces no tiene caso moverla porque esa ya está cumpliendo una función ¿cuál es la que tendrías que mover? la otra la torre de b está cortándole el paso esa no la voy a mover voy a mover la otra porque con la otra le voy a dar jaque ¿sí? entonces tu jugada sería t t mayúscula t a2 ¿sí? estás moviendo la torre t a la torre a a2 con eso le das jaque al rey y el rey no puede subir y no puede mantenerse en esta columna tendría que bajar ahora permíteme preguntarle a Katalin ¿cuál es la jugada para el jaque mate? Katalin estoy estoy viendo sí piénsala piénsala no no te precipites dicen jaque mate en una ¿cuál? tengo tengo que analizar una torre no se debe de mover porque está limitando la otra es la que se mueve la otra es la que da jaque pero van las negras ¿no? van las negras sí ok bajaría la torre a a b1 torre b1 jaque mate fíjate que he visto que hay jugadores que a veces hacen esto jaque y ya no dieron mate ¿no? y luego le ponen la otra y el rey ya se fue al centro y tiene que volver a empezar literalmente ¿no? entonces lo hiciste bastante bien porque analizaste y me dijiste ah la torre de b es con la que voy a matar porque la torre de a está cumpliendo la función de detener ahí al rey entonces la torre b da jaque mate bien aquí quiero preguntarles a todos bueno estoy esperando que entre Alba Leticia ya que si entra hay alguien en el chat déjame ver bienvenida Alba este déjame ver qué es el chat si alguien me puede prender su cámara también se lo voy a agradecer porque así no me siento que estoy solito muy bien gracias le iba a preguntar a alguien pero no alcanza a entrar bien le iba a preguntar a alguien a ver Alberto Benítez quedó más o menos clara la explicación Marisela buenas noches hola Alberto no Alba Alba Leticia más o menos quedó clara la explicación para invitarte a jugar aquí ahorita Esmeralda ok muy bien es que vamos a jugar ahorita quien quiere jugar las torres quien quiere jugar las torres bueno está alzando la mano el niño de Marisela a ver pero no sé cómo te llamas amigo Ángel Javier Ángel Javier le vamos a repetir para que también Alberto le acabe de redondear a la explicación vamos a repetir esto pero lo van a hacer ustedes ¿quieres jugarlo tú Ángel Javier? sí ¿o lo juego de tu mamá? ¿yo? ¿tú? órale pues va 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 déjame déjame me hago bolas con los controles a ver vamos a poner la torre aquí y la otra torre acá y el rey lo voy a poner acá tú juegas negras ¿a dónde tirarías? acuérdate primero le tengo que limitar el paso al rey ¿qué jugarías? torre E7 a E6 ok no si torre E7 a E6 ajá ok no me tienes que decir el origen de la torre nada más ¿a dónde va? solo una de las dos torres puede ir a E6 entonces con que me digas torre E6 suficiente bueno ¿cuál es la defensa del rey? bueno me voy a mover aquí a D4 torre G3 a ver G3 ¿y qué has hecho? de rey D5 torre espérame tantito es que tengo que abrir la puerta sale dame un segundo sí dime ahora sí ay no me deja ahí no me deja aquí dime ahora sí torre ¿qué? sí torre 2 no torre D3 D3 no puedes ir a D2 torre D3 jaque ahí me podría estar ya aventándome a la línea del fondo sin embargo yo ya podría haber comido tu torre aquí pero voy a seguir el juego me voy hacia atrás bueno ¿qué haces ahora? torre torre C C3 torre C3 pues no porque no me estás no me estás dando no me estás empujando mira ya me fue al centro sí bueno vamos a repetirlo gracias Javier gracias vamos a repetirlo la explicación y a menos que alguien quiera jugarlo que me diga yo ya lo entendí déjame déjame abrir este llevas ahí para mande pues yo apenas acabo de entrar porque acabo de salir de la clase con el asesor y no supe de qué trató ahorita su clase no te preocupes Alba Leticia si me permites lo voy a volver a explicar este otra vez para que les quede un poquito claro no es tan fácil por eso es ya al final no es tan fácil pero si lo dominan y si lo dominan esto les va a hacer ganar muchas partidas muchas partidas van a ver como de repente pum se dispara su nivel de ajedrez si no te preocupes Nayeli bien va de nuevo bueno cómo voy a dar mate imagínense que tengo una ventaja ya de dos torres en el final tengo dos torres ok pero si no sé dar mate con esas dos torres no voy a poder dar jaque mate entonces cuál es el plan cuál es la la estrategia aquí tengo un pequeño apunte tómenle captura de pantalla cuál es el plan primero para dar mate con dos torres una torre le va a cortar el paso al rey una torre le va a cortar el paso al rey sí y la otra la otra le va a ir dando jaque la idea es llevar al rey a una de las cuatro bandas cuáles son las bandas la línea uno es una banda la línea ocho es otra banda la columna a es una banda y la columna h es otra banda tengo que llevar al rey a una de las cuatro bandas para poderle dar jaque mate sí mientras no lleve al rey a la banda no le puedo dar jaque mate te escucho yo quiero intentarlo eso bien bien mi aguerrida katarin tenía el curso pasado tuve una alumna bueno tuve varias por cierto el curso pasado ganó uno de nuestros estudiantes de los cuatro talleres el que ganó fue uno de mi de mi de mi grupo este tenía una estudiante que se llama linda cristal y este y cómo le echó ganas cómo le echó ganas y hasta el final siguió peleando no este no ganó pero cómo le echó ganas y es por eso porque siempre se atrevía a decir yo le entro yo le entro no muy bien bueno vamos este katarin aquí acuérdate una torre le debe cortar el paso al rey no voy y doy jaque voy y le corto el paso al rey a ver te escucho katarin ¿cuál sería tu primera jugada katarin? torre c3 torre c3 ah perdón torre c3 c3 ¿te das jaque? no torre c4 acuérdate la primera jugada es cortar el paso al rey tienes cualquiera de las dos bandas la línea 1 o la línea h hay que cortar el paso al rey para eso no necesito darle jaque necesito ponerme a un lado de su línea o de su columna ibas bien pero no era interés ¿dónde sería? en D7 D7 ok bueno ahí no me has cortado E7 dijiste ¿verdad? E7 correcto ahí ya me cortaste el paso ya no puedo ir a la columna E entiendo que me vas a querer llevar a la columna H ¿sí? la primera jugada le cortas el paso al rey en toda la columna ah bueno el rey va a ir hacia ti sobre la columna F tu segunda jugada la torre E ya no la muevo porque está cortando el paso tendría que mover la otra con una te corto el paso y con otra te doy jaque ¿cuál sería tu jugada? ¿sería mover la torre B F8? exacto torre F8 noten que la torre anterior la torre de E le está cortando el paso por eso ya no la muevo viene la otra torre y le da jaque y ya le estamos ganando otra columna al rey porque el rey ya no puede ir a la torre a la columna E ni a la columna F tiene que ir a la columna G pero se sigue acercando a las torres ahora la que está cortando el paso es la torre de F8 ¿cuál sería tu siguiente jugada? ¿cuál sería tu siguiente jugada? está difícil estoy pensando si está bien no, está bien, está bien pero acuérdate F está cortando el paso con una te paro con el otro te empujo si tienes tus dos brazos con uno te paro y con el otro te empujo piénsale con calma movería la E E6 no ahí no has cortado ahí no lo estás empujando ya tienes una torre que le está limitando el paso si bajas a E6 no lo estás forzando a nada más bien hay que robarle la otra columna la columna G ¿cómo le podrías quitar de la columna G? el rey ya no puede ir a la columna F ¿cómo le quito la columna G? la muevo la torre H7 si haces H7 no le has quitado ninguna le quitas la columna H pero no lo mandas a la banda tendrías que ponerte en G7 ¿sí? para obligarlo a meterse a la banda sí pensé eso pero pensaba yo que se lo podía comer ah no todavía está muy lejos está un cuadro ¿cuándo se lo puede comer? y aquí me voy a referir tantito a Alberto Alberto ¿ya viste cómo cómo las torres se van moviendo? si hubiéramos estado por ejemplo aquí aquí las torres se van como si fueran dando pasitos ¿no? si ves por eso le llaman el mate de la torre de la de la escalera se van como moviendo en pasitos pero en este punto cuando tú le estás quitando la columna G el rey se pega a H6 si yo quiero meter el mate ahí en H8 el rey se puede comer a la torre ahí es donde tenemos cuidado tener cuidado cuando el rey ya se acercó mucho tengo que alejar las torres primero alejo la una bueno si yo me moviera para acá la torre puede entrar y dar jaque mate pero si yo me muevo a H7 y bajas la torre se la van a comer por lo tanto tengo que alejar la otra torre ahora voy con el rey otra vez y si ya hiciste eso aquí estábamos tiramos el rey a H6 ¿qué jugada harías? ya tienes el rey a un cuadro ¿qué tengo que hacer ahora? ¿qué hago ahora? bajaría la torre a G G2 G1 G1 lo más que te puedas alejar aunque ya en G2 estás bastante lejos G1 está bien ahora imagínate que me voy a H5 porque quiero conectar tu torre de G ¿ahí qué puedes hacer? movería la torre a H8 H8 y es jaque mate ¿sí? sí ahora suponte que en vez de irme a H5 me hubiera ido a H7 esperando que bajes la torre para comerte en ese caso hay que alejar la torre ¿a dónde te irías? a H8 no hay 8 no sobre la columna aléjate pero sobre la columna si te vas a H8 ah bueno si te vas a H8 yo tendría que irme a H6 y a ver si ya puede entrar el mate oye está bien tu idea está bien tu idea bueno es una jugada de espera y obligas al rey a alejarse un cuadro y entonces ya te deja que mate yo lo que te estaba planteando era si estoy aquí bueno me alejo entonces el rey va a ir por mí pero ya el mate ahí es inevitable aquí ¿cuál sería el mate? ¿cuál sería la jugada de mate aquí? mover la torre a a H1 no H2 H1 el rey se emite al centro al centro ah torre H2 mate pero me gustó esto que hiciste esto que hiciste yo me acerqué y entonces bueno el rey no puede pasar me alejo es una jugada de espera el rey está obligado a mover y no puede ir a H8 tiene que ir a H6 y lo mataste y Catherine me parece que si tú lo visualizaste así me parece excelente lo hiciste muy bien pero cuesta trabajo no sé por ahí Marisela si te quedó un poco más claro hay participantes con la mano alzada vamos a ver te escucho Javier Javier Octavio te escucho alzaste tu manita Javier Javier ¿no? bueno Daniela Mayrán alguna duda si te quedó un poco más claro Javier tienes tu manita alzada ¿me quieres decir algo? si dime es que cuando estaba cuando estaba con el tablero iba a decir qué momentos iba a ser pero ahorita pues antes estaba con Catherine y pues ya no es que no siempre puedo ver las manitas alzadas cuando estoy en el tablero no visualizo acá tengo que regresar a la pantalla que es cuando puedo ver pero bueno ¿te quedó un poco más claro? si no se preocupe no se preocupe no puede pasar gracias Alba ¿querías decirme algo? ¿quieres jugarla? pues sí ¿por qué no? vamos vamos es otro ejercicio vamos este bueno aquí les va a quedar la tarea a ustedes pongan las dos torres en el tablero en cualquier posición y pongan al rey en cualquier posición ¿sí? y a partir de ahí primero le corto el paso al rey y una vez que le corté el paso al rey este ya sé a qué banda lo voy a llevar te escucho déjame ver quién era Alba Leticia ¿verdad? a ver Alba por favor si eres tan amable y juega negras te toca ok pues sería torre a de 6 7 torre de 7 perdón sí, sí, sí ok bueno yo voy por ti rey C4 ya le cortaste el paso en la columna D ahora ¿qué sigue? la otra sería torre a 8 no, a B perdón, a B a C, ¿no? ahí no lo estoy aventando si la pongo en B no lo aviento a la banda mejor en C le ganas la columna C y lo avientas a la banda ¿sí? torre C8 el rey se va a B5 se está acercando ¿qué jugada que jugada sigue? con una estoy cortándole el paso esa no la voy a mover tengo que mover la otra ah, este sería de de cuatro ¿de cuatro? ¿ahí? sí ¿y qué pasó con el aventarlo a la banda? nomás permítame un segundo porque me como yo trabajando me llegó aquí un cliente ahorita le sigo sí, sí, está bien, está bien, está bien este ¿quién sigue? ¿quién quiere jugarla? está bien este Nayeli Murcio Nayeli Nayeli a ver, hay alguien ahí Esmeralda Esmeralda a ver, Esmeralda sigue la jugada por favor su tablero la movería a B a B7 exacto torre B7 jaque y mira ya me quitaste la otra columna que es B pero la única defensa que tiene el rey es acercarse ahora ya estás muy cerca ya el rey está muy cerca ahí sí ya no puedo dejar las torres tengo que alejarlas ¿qué jugada harías? a B1 a B1 torre B1 solamente una torre puede ir a B1 entonces hago eso yo tiro mi rey a A8 ¿qué jugada haces? bajo la otra torre a C2 muy bien torre C2 el rey va a ir por ustedes por las torres rey A6 ¿y ahora? pongo la de C A2 torre A2 jaque mate lo ponen con dos crucecitas cuando es un jaque es una sola cruz cuando son dos jaques cuando es jaque mate son dos cruces excelente señorita excelente Esmeralda muy bien pero se van a dar cuenta que entre más lo vean más fácil va a ser y si ya lo intentaron cinco veces van a ver que ya es muy rápido claro hay muchos videos que tú puedes ponerle ahí en el internet mate con dos torres y te va a salir el ejercicio y te va a decir cómo hacerlo pero si ustedes practican y practican en un momento lo van a tener tan ágil que les va a permitir manejar las torres con soltura ya sé que una torre es para cubrirle el paso al rey y la otra es para dar jaque mate cuando alguien no sabe hacer eso lo primero que es va y da jaque y jaque y jaque y jaque y anda corretiendo al rey por todos lados no mi primer movimiento es voy y le corto el paso y luego voy y le doy jaque bien esto les va a quedar de tarea van a poner en su tablero el físico o el digital o el físico las torres en cualquier posición y van a poner el rey en algún cuadro y van a ir a hacer el jaque mate ¿no? el jaque mate pero lo tienen que ir a practicar lo tienen que practicar pongan el rey las dos torres y el rey en cualquier posición y busquen dar el jaque mate pero esa es cuestión de práctica háganlo ya visualizaron primero le corto el paso al rey y luego lo empujo a donde? a la banda le tengo que ir quitando una por una todas las líneas o todas las columnas cuando ya lo tengo en la banda es cuando lo voy a matar si el rey se sabe defender se va a ir acercando a las torres si no se sabe defender se va a ir alejando y ahí ya van a saber que el jugador que con el que están jugando no es un buen jugador no tiene mucho conocimiento se va alejando pues les va haciendo más fácil el trabajo le corto el paso al rey y con la otra torre le voy quitando una por una las columnas o las líneas hasta que lo tenga contra la banda y voy y lo mato si se acercó mucho su rey entonces ahora sí alejo mis dos torres y ya voy por el mate por el otro lado ¿estamos de acuerdo? bueno hay que repasarlo hay que repasarlo no se aprende a la primera pero creo que ya les quedó un poco más claro no sé tu opinión Daniela Mayrán 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 perdón Daniela Mayrán alguna opinión si está más claro no está más claro está ligeramente claro horrorosa y espantosamente claro o no está claro Daniela no ah muchas gracias Daniela gracias muy bien ¿qué me dice Olga? ahora sí no me has dicho nada Olga ¿cómo va esa escena? bueno creo que la agarré más o menos Olga si no quedó claro pues que dieron los compañeros ya quedó más que claro diría yo muy bien de todas maneras si no hay que ver el video lo ven una, dos, tres veces ahora en internet si tú pones ahí mate con dos torres te va a aparecer un ejercicio y lo puedes resolver y te vuelven a decir ¿cómo? ya tienen una idea bien vamos a pasar otro tipo de mates porque este solo es un tipo de mate hay muchos pero esta posición se repite mucho en los tableros sobre todo en finales otra cosa que se da este no es este no es este no es perdón aquí ¿qué pasa si en vez de tener dos torres tuviera solamente una torre y el rey mate con torre y rey ah pues esto ya está un poco más complicado se va a llevar más jugadas les voy a pedir que le tomen captura de pantalla al apunte y al tablero mate con un rey uno lo mismo que cuando tenía yo mis dos torres una va y le va a cortar el paso al rey no lo va a dejar pasar ok el rey va a tratar de acercarse a la torre para tratar de de luchar contra la torre cuando el rey ya se acercó mucho a la torre se tiene que alejar pero sobre la misma línea o sobre la misma columna para no no quitarle la presión al rey no quitarle ese ese limitante pero ahora como como no tengo la otra torre el rey va a venir a apoyar a su torre tengo que recordarles que los dos reyes no pueden estar juntos los dos reyes no pueden estar juntos déjenme ir al tablero vamos a quitar la torre vamos a poner bueno ahora vamos a poner el rey este vamos a poner una torre blanca imagínense que está así ya no tengo la otra torre para matar pero tengo al rey se puede dar jaque mate sí el principio número uno es el mismo una torre me va a servir para cortar el paso al rey imagínense que lo quiero matar contra la columna A lo quiero llevar a la columna A bueno pues le corto el paso en la columna D torre D3 ya no lo dejé pasar el rey se va a acercar ah ok yo me alejo si este por error se fuera a la columna B ahí mismo le corto el paso no le voy a dar jaque nada más le corto el paso bueno pero vas a poner que no se fue allá ok el rey negro el rey blanco el rey del bando fuerte se tiene que ir acercando sí aquí lo que voy a hacer es ya se está acercando mucho voy a aventar mi torre si el rey la va a perseguir noten que mi rey va por un lado no se pone enfrente el blanco va a esperar a que el rey negro se ponga enfrente lo voy siguiendo lo voy siguiendo voy a esperar a que el rey negro se ponga enfrente la torre se va porque ya la alcanzaron el rey negro va a buscar a la torre la torre hace una jugada de espera para que el rey negro se ponga enfrente del rey blanco a esto llamamos oposición oposición en este momento el rey blanco está impidiendo que el rey negro pueda pasar a la columna D no puede ir a D5 a D4 ni a D3 en este momento el rey blanco está haciendo la torre la función de bloquear al rey negro aquí es cuando puedo dar jaque cuando cuando el rey del bando débil se pone en oposición y bajo la torre y ya le estoy ganando otra columna porque no puede ir a D tendrá que ir necesariamente a B y el rey blanco no se va a poner enfrente se va a poner por un lado el rey negro lo va a seguir la torre se aleja el rey blanco el rey negro se vuelve a mover vamos a pensar en una jugada de espera para que el rey negro se meta enfrente del rey blanco en oposición pongo mi torre en B2 y otra vez este no puede ir a la columna C tiene que ir a la columna H como ya se metió muy cerca de la torre la torre se va el rey negro va por la torre y el rey blanco no se pone enfrente no se pone en oposición se pone a un lado quien se tiene que poner en oposición el rey negro pero ahora el rey negro se da cuenta que si se pone en oposición la siguiente jugada es jaque mate porque el rey negro ya no puede ir a la columna B y le están dando jaque mate bueno si en vez de decir ah pero como ya sé que me vas a dar jaque mate no me pongo en oposición me echo a correr y el blanco lo sigue y el rey del bando débil dice pues sigo corriendo y el otro lo sigue con mucha paciencia el blanco se va hasta el último borde hasta la última esquina del tablero y el blanco lo sigue pero aquí el negro el rey del bando débil el rey negro ya solamente tiene una jugada a eso le llaman sus van o le llaman jugada obligada en los manuales si ven la palabra alemana sus van sus van significa que nada más puede hacer una jugada la jugada que puede hacer es a dos y se está poniendo en oposición al rey blanco y ahí la torre va y da jaque mate poquito más complicado que el otro pero con el mismo principio una torre le va a cortar el paso al rey y cuando el rey se mueva el rey el rey del bando fuerte lo va a ir a buscar poniéndose por un lado cuando el rey del bando débil se pone enfrente ahí bajo la torre y entonces le gano otra línea otra columna es cuestión de paciencia pero hay que hay que practicarlo 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 quien lo va a jugar quien lo va a jugar déjame bajar la asistencia si no se me va gracias Elena no lo quieres jugar o no sé tal vez Javier o había alguien más ahí Nayeli quien lo quiere jugar yo si quiero jugar maestro Javier órale Javier a ver a ver si si quedó claro a ver vamos a poner aquí mi rey blanco aquí el rey negro y ahí la torre primera jugada imagínate que me quieres llevar al borde de la primera línea ¿qué haces? movería torre a a cuatro correcto torre a cuatro ¿cuál es la idea? me estás cortando el paso bueno imagínate que yo no conozco bien el juego y me voy a e tres me puse en oposición ¿ahí qué haces? bajaría a torre a tres a tres correcto jaque el rey no puede ir a la columna cuatro a la línea cuatro porque si el otro rey le acabas de ganar una columna bueno me voy hacia la torre perdón le acabas de ganar una línea me voy hacia la torre rey de dos ¿qué haces tú con tu rey blanco? rey a de cuatro sí pero si te pones enfrente de mí tú eres el que te pusiste en oposición la sugerencia ponte por un lado ¿sí? este si se mueve para acá bajas la torre ¿sí? ¿me explico? ahí ya le ganaste otro si se mueve para allá si se mueve para acá pues lo sigues ¿ahí qué harías? estás en E4 ¿qué harías? Daniela espérame Daniela te escucho mover torre a hace tres te vas a alejar ok torre G3 este sí yo voy a ir por ti D4 ¿qué haces ahora? Daniela tienes que esperar a que el negro se ponga enfrente del blanco puedes hacer una jugada de espera mover a H3 H3 y yo digo yo voy por la torre porque me dijeron que si me acerco a la torre la torre se debilita y me pongo en E2 me acabo de poner en oposición ¿qué haces ahí Daniela? 2H me voy a torre 2H Jaque muy bien déjame regresar con Javier Javier ahora pues yo voy hacia la torre ¿qué haces Javier? Javier 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 no te vayas Javier me puedo poner por favor sí ahí está ahí está ya te ganaron ya le ganaron al negro al rey negro otra otra línea pero acuérdate que hay que acercar a ese rey blanco ¿qué haces? rey F3 rey F3 muy bien por un lado si yo aquí me espanto y me voy a E1 ¿cuál sería tu jugada? rey D3 como D3 no el rey ya no lo mueves ahí ya puedes matar ¿no? Daniela ¿qué harías? mover torre a E1 mira Javier estábamos así y yo moví el rey a E1 me puse en oposición aquí es cuando puedes bajar la torre Javier torre H1 y ahí das jaque mate ¿sí Javier? sí maestro gracias me pongo en oposición bajo la torre pero ahora imagínate que no me pongo en oposición porque ya sé que si me pongo enfrente del rey me vas a dar mate entonces mejor voy por la torre ¿qué haces con tu torre ahí? ¿qué haces torre E2 más allá más allá porque ahí te va lo vas a dejar cerquita tienes que irte más allá torre A2 por ejemplo torre B2 ¿no? entonces D3 vamos a decir torre A2 estabas aquí en H2 el rey se fue a G1 te alejas a B2 y entonces el rey negro va a ir por ti a F1 haces una jugada de espera y el rey negro si se mete ahí le vas a dar mate entonces me voy me voy a G1 ¿qué hace el rey blanco? rey F3 muy bien rey F3 no me voy a meter en F1 porque me matas me voy a rey H1 ¿qué haces ahora? rey F3 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 ¿qué haces ahora? se debería mover el rey a G3 rey a G3 muy bien y ahí se genera lo que le llamamos jugada obligada o susban no hay manera de jugar otra cosa solamente tengo una jugada el rey va a jugar y solamente es una no puede hacer otra rey G1 y en ese punto rey G1 deja que Javier conteste Javier ¿cómo das el mate? ¿cómo das el jaque mate? movería a la torre a A1 muy bien A1 déjame decirte que he visto que en este punto hay jugadores que hacen esto y ahí no dan y ahí no dan jaque mate nada más van a corretear al rey se va a mover el rey rey A1 jaque mate usé aquí el concepto de oposición los dos reyes no pueden estar juntos ah bueno pues me sirve un rey para hacer la función de la segunda torre si ustedes practican esto primero con dos torres contra rey y luego rey y torre contra rey van a ver cómo su nivel de su nivel de ajedrez va a subir de manera enorme ya no los encuentro ¿dónde están? ¿dónde están? no los encuentro ah ya los ya los perdón acá acá ahí están este se me pierden de repente gracias daniela ¿me quieres decir algo más? tienes tu manito arriba ya no ok bueno ¿qué te pareció Elena? tan poquito más complicado pero el principio es el mismo una torre corta el paso y el rey va a ir a poner a que se ponga en oposición el otro rey y cuando eso pase empujo con la torre con una torre lo paro y con otra y con el rey lo empujo ¿no? o con una torre lo paro y con la otra torre lo empujo bien no sé Marisela tu opinión ninguna profe estoy viendo la jugada bien ok ok muy bien Nayeli más o menos al 80% al 50% al 20% más o menos más o menos ¿cuánto la entendimos? todo bien todo bien no me dijiste qué porcentaje muy bien no está tan fácil pero hay que hacer los ejercicios hay que poner la posición hay que poner la posición y la repito cualquier posición incluso si el rey está en la banda pues aprovecho y voy ahí mismo lo cierro si si el rey estuviera en una banda déjenme buscar es que esto ah ya espera por eso se me pierden no a ver vamos a bajarlo un poquito aquí ok ahí están Javier te escucho hola maestro pues si es muy fácil si es muy fácil pues ese ejercicio y pues si está fuerte pero el problema sería tener todas las piezas eso si sería muy complicado bueno te voy a decir algo Javier este por eso son por eso son ya no te encuentro se pierden se pierden se pierden esto podría darse con más piezas pero si tú ya aprendiste a matar solamente con torre y torre o torre y rey en algún momento aunque haya más piezas tú puedes ver la posición y puedes decir aquí puedo dar el mate si me explicó o sea en un tablero con más piezas tú puedes visualizar este mate y decir aquí puedo dar el mate y te lo voy a mostrar con otros ejercicios ahorita si tú o sea y cuando voy a llegar yo a un momento en que le saqué la torre y le saqué el rey de ventaja para poder hacer esto tienes que practicarlo pero en algún momento te puedes encontrar con situaciones muy semejantes aunque haya más piezas y puedes llegar a esta a esta situación te voy a mostrar ahorita otros ejercicios es más vamos a pasar de una vez a ellos aquí aquí no este no era perdón a ver este este fíjate como el rey bueno no este va a estar un poco más ahorita lo regresamos fíjate como el rey no puede pasar a C5 no puede pasar a B a B5 porque este este cuadro está protegido por el peón el caballo está protegido por el peón y toda la columna D está protegida si tú te preguntas cuántos cuadros tiene el rey blanco para moverse tampoco se puede ir a C3 solamente tiene un cuadro si te das cuenta de eso pues sí y sería el cuadro de B3 yo diría de B3 ahora una vez visto esto dices a ver si si yo fíjense bien si yo muevo la torre aquí ya le quité el cuadro el rey está ahí y y está lo que decimos en red de mate si yo pongo en mi torre en D3 qué jugada defensiva harías Marisela fíjate dónde puse mi torre en D3 ve la posición y dime cuál sería tu jugada defensiva lógica la primera jugada que veas que digas esta es buena Marisela aquí estoy aquí estoy ya sé yo sé que aquí estás qué jugada defensiva harías le toca a las blancas el rey D3 no el rey D3 no porque lo está defendiendo el alfil y el rey no se puede poner en jaque si me como la torre me pongo en jaque pero estás bien cuando hablas de comerte la torre pero no con el rey con qué te la comerías con el caballo exacto el caballo en escuadra y se come exacto caballo por D3 ajá no tengo que decir de dónde viene el caballo el caballo viene de F4 pero ya nomás hay un caballo entonces digo caballo o C mayúscula C mayúscula caballo D3 la columna y la línea caballo D3 pero recuerdo que este rey solamente tenía un cuadro para salir ahora ya no puede ir a D3 porque está su caballo no puede ir a D4 porque el caballo está cubriendo esa posición no puede ir a D5 porque el peón está cubriendo esa posición no puede ir a C5 porque está su peón no puede ir a comerse el caballo porque el peón lo está cubriendo no podría ir a D4 porque hay un peón cubriendo la posición sigue teniendo solo una casilla no puede ir a C3 porque el caballo lo está cubriendo tiene una sola casilla y aquí viene el jaque mate en uno quien ve la jugada van las negras dan jaque mate en uno si te fijas que todo el rey está completamente bloqueado por todas las lados es como si estuviera corralado y ahorita las negras dicen ah jaque mate en uno en una jugada alguien la ve si alguien la ve hace su manita o su manota a ver se las pongo para que la vean jaque mate en uno esmeralda se baja el alfil al caballo alfil por caballo alfil por caballo jaque el rey se lo come y ya no vomate pero tienes razón es con el alfil pero no es alfil por caballo es no porque no puede buscar el caballo verdad no el caballo el caballo está ahí le toca al negro hace hace seis es seis es seis es seis sí gracias estás de acuerdo Javier caballo seis eso muchas gracias si estás de acuerdo el caballo no se lo puede comer no llega jaque mate el rey no puede ir a a ninguna de los cuadros que está alrededor a ninguno el único que tenía de escape ahora está cubierto por el propio alfil y está en jaque y no se lo puede quitar sí aquí está por el caballo por el caballo noten el rey está completamente atorado y veo que con la diagonal lo puedo matar sí este mate de alfil pues se puede dar porque el rey está obstruido está obstruido por piezas suyas y por piezas contrarias en realidad el rey está ahí muy muy comprimido y estoy buscando la manera de darle jaque mate si vieron la jugada fue un sacrificio fue un movimiento de sacrificio sí porque si yo hago aquí la jugada se comen con el caballo se comen el alfil ¿qué estoy haciendo? una jugada de distracción de desviación lo que decíamos la clase pasada un movimiento de desviación del defensor ahí movía al defensor pero cuando el defensor se mueve también está bloqueando al rey perdón aquí estaba el alfil cuando el defensor se mueve es el caballo está dejando libre la posición que el alfil podía tomar ese 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 alfil si el caballo no hubiera estado ahí hubiera dado el mate desde hace rato no lo podía dar porque está el caballo ah bueno pues voy a desviar la posición del caballo pero a un lugar en donde le estorbe al rey para salir y le doy jaque mate visualizas el mate lo mismo podría haber sido con una torre déjame te pongo otro ejemplo nada más quiero saber la opinión la opinión de Katarín Katarín que te pareció esta esta este ejercicio ah si 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 la entendí exacto viste ya lo estás buscando ah mira lo que se da las piezas negras es como usted dice sacrificar pero es como una distracción para darle el jaque mate como usted mencionó exacto sacrificas la torre desvías el defensor y das jaque mate la otra es sabes que estoy viendo que aquí te podría dar jaque mate pero no porque está el caballo ah bueno como está el caballo hay que quitar el caballo a donde a donde lo muevo que que convenga ah bueno sacrifico mi torre pero entre el jaque mate si ok cuando van viendo estas jugadas se van familiarizando y en algún momento no es que vean la misma jugada pero vean una posición parecida y saben que se puede hacer si déjame buscarles otro ejercicio oye me faltan déjame ver mi 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 tablero mi tablero bueno nos faltan varios jaques ah pero ese ya es de la otra es de la otra de la otra clase entonces no me adelanto eso es para mañana déjame revisar aquí si me falta algo de aquí y si no para invitarlos ah si me falta este el mate de pasillo es un mate fácil quiero que lo visualicen porque aquí contestándote a tu pregunta de hace rato Javier esto se puede dar se puede dar y se da de hecho muchas veces después de que se enroca el rey y la torre salió si te das cuenta aquí estos tres peones están defendiendo al rey por un ataque frontal pero si yo hago un ataque lateral y entonces la torre que está en A1 se va a H8 si se dan cuenta el rey es jaque mate no puede no puede salirse de ese jaque y le llamamos jaque mate de pasillo es el mate de pasillo el rey está metido en un pasillo y aquí entra la torre puede haber entrado en cualquiera de estas y el rey hubiera muerto jaque mate de pasillo se repite muchas veces por eso a veces los jugadores después de que se enrocan mueven un peón es que cuando mueves un peón debilitas la estructura si pero también le estoy dando dando paso a mi rey por si me vienen a querer dar un ataque lateral pues ya tengo a donde escapar pero a veces se queda la posición así y bueno después de que hay algunos intercambios algunas piezas que intercambian este ah pues me quito jaque bueno me hago un lado me lo como pero mira dejaste libre el paso jaque ah se podría cubrir aquí pero si no hubiera con qué cubrirse es jaque mate jaque de pasillo y esto no va a ser igual pero lo puedes reconocer en varias jugadas finales juegos medios este en apertura no pero es muy difícil pero podría darse podría darse un jaque de pasillo en una apertura no este si es que se jugó con mucho descuido y dejaron así al rey podrías entrar a dar jaque mate ¿se entiende? la otra es a veces el mate con caballo y torre no está así está así y dice a ver mira el rey está obstruido y aquí estoy cubriendo la única posición de escape para el rey meto la torre ahí está protegida por el rey y le estoy dando un jaque de pasillo incluso si este peón no estuviera noten cómo es jaque mate de pasillo porque no se puede venir aquí por el acción del caballo jaque mate de pasillo las piezas del rey los peones le están obstruyendo la salida y puedo matar con caballo y torre o con torre nada más o con alfil dependiendo de la posición pero estoy buscando cómo dar el mate y al ver estas figuras ustedes se van se van familiarizando a ver Katari no sé me 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 dice algo tu tu rostro no sé si es sorpresa o o es curiosidad o es duda dime si está claro o no está claro un poquito un poquito bueno vamos a ver mañana hay la continuación con otros jaques es que creo que dime perdón creo que este como que si tienes que pensar un poquito más bueno para mí en mi opinión para todos para todos el ajedrez es un juego de pensamiento este a lo mejor voy muy rápido por eso les decía si creen que voy muy acelerado a ver repetimos y lo volvemos a explicar este efectivamente Katari es un es un es un momento de pensarle yo lo único que te estoy dando es la figura no si yo veo que mi rey está en un pasillo puedo buscar una la torre puede buscar una una columna abierta si él comete un error ah bueno voy vengo y doy jaque ah se puede cubrir ah sí pero de todas maneras le doy jaque porque me lo como queda atrapado en un pasillo esta posición esta figura es muy común es más común de lo que se imaginan entonces ya sé que si se puso así y tengo una columna libre busca la torre busca las columnas libres porque esa es su misión buscar columnas libres y puede ir y dar mate y esto se repite de muchas maneras aunque hay otras piezas aunque hay otras situaciones la posición más o menos es parecida en esa parte y lo aplico oye pero pero este el negro todavía tenía una dama por acá y tenía déjame buscar y tenía tenía una dama acá no y tenía otra torre acá y eso qué no tenía un caballo aquí también tenía otro peón tenía otro peón sí pero no importa o sea en la figura de jaque de mate ahí la estoy viendo y la puedo dar sí es que si le tocara a la negra ganaría dando jaque mate sí tal vez tal vez tal vez pero este le tocaba el blanco y hay una figura de mate hay 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 este juegos muy interesantes muy interesantes en donde dicen está a punto de darle jaque mate sí pero el que lleva la iniciativa juega y da jaque mate primero ¿no? por eso es muy importante no perder la iniciativa bien pregunta alguien quiere jugar yo tengo una duda dime dime te escucho bueno esta la que dice que es mate de pasillo puede poner otra vez el tablero sí por favor estoy buscando lo estoy buscando pero aquí sí se aplica cuando solo te queda el rey un caballo y una torre no importa que el otro tenga más piezas no 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 o sea mira la posición básicamente es esta el rey está atorado está atorado si si te das cuenta no puede salir ok no importa las piezas está atorado y de alguna manera puede entrar la torre o puede entrar la dama si ves el pasillo es una línea es un pasillo pero ahí el rey está muy defendido por el frente contra un ataque frontal pero no contra un ataque lateral ah ok a ese se le llama mate de pasillo porque sí porque hay un pasillo ahí a veces se llega a ver esto pero es muy raro este sí es más raro yo lo he visto pero en ejercicios no que se que se puso así la posición y si te das cuenta el rey está atorado y ahí ya le da mate le da mate de pasillo incluso a veces si hay un caballo de por medio y le está cubriendo la salida este tú llegas y das tu mate acá no puedes salir está atorado en este pasillo o está atorado este es más común ver que después del enroque la torre salió a jugar a pelear pero el rey quedó atorado por sus propios piones esto es más común esta figura es más común y si tú después de un juego medio de una final dices oye mira aquí veo que si muevo mi torre vamos a suponer que le toca a las blancas vamos a suponer que le toca a las blancas y dice oye puedo mover mi torre aquí que va a hacer él se va a comer la dama sí pero mira por quererse comer la dama no se dio cuenta que entraba en jaque de pasillo sí me explico Katarín puede cambiar la posición puede cambiar las piezas ser más o ser menos pero la figura el rey está atorado y no tiene salida por un ataque lateral ah pues voy a tratar de darle el mate de pasillo no claro si sube el peón pues ya no le vas a dar mate de pasillo sin embargo todavía podría él de alguna manera bloquear su propio su propia salida y tendría jaque de pasillo sí me explico Katarín sí por eso usted mencionaba que tenemos que hacer aperturas para que no se sature el rey exacto para que el rey tenga protección y esa protección no lo ahogue a él no lo ahogue por eso hablábamos de que hay un principio en el final que vamos a ver después la máxima bueno también de juego medio la mayor cantidad de piezas al ataque y la menor cantidad de piezas a la defensa si yo puedo defenderme con un alfil nada más pues un alfil no necesito tres o cuatro piezas está bien esmeralda ya tomé asistencia muchas gracias hasta mañana no se pierdan la de mañana es el complemento de esta y si ustedes practican esto van a ver como su nivel de juego se dispara se dispara van a empezar a ganar más juegos ya vi un mate de rey y torre ya vi un mate de pasillo y mañana van a ver con torre y caballo y con alfil entonces empiezan a visualizar ese rey está en red de mate no tiene muchas escapatorias puedo hacer el ebujaque ese rey tiene solamente una pieza que lo defiende si distraigo la pieza lo puedo atacar eso es lo que van a empezar a ver te escucho Javier te escucho Javier Olga ya tienes tienes cara de cansada Olga ya te cansaste ¿verdad? hoy día fue muy 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 largo empecé desde 5 de la mañana y la vez todo el día si fue un día largo dices pues sí 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 y luego haciendo la cena ahorita pues sí Javier te escucho ¿no? bueno ya no nos va a dar tiempo de más sí maestro dime gracias es que nada más ok ¿sí me escucho maestro? sí sí te escucho gracias nada más para comentarles que quiero recomendarles a usted y a todos mis compañeros es una película buenísima de ajedrez se llama Los Caballeros de Bronx está en YouTube veanla está muy buena y bien bonita se las recomiendo mucho ¿Los Caballeros de dónde? Los Caballeros Los Caballeros de Bronx de Bronx necesito verla porque no la conozco necesito verla la voy a ver qué bueno que me la recomiendan mañana me la el domingo me la me la echo ¿no? este y por ahí otra que me recomendaron pero no la he encontrado yo les recomendaría a todos La Jugada Inocente tiene otro nombre cualquiera de los dos nombres una es La Jugada Inocente el otro no me acuerdo y hay otra que se llama El Jugador ojalá las puedan ver en un rato de descanso ya para que descansen los voy a dejar porque si veo como que hay varias bueno hay gente ya cansada no hay que abusar de esto tampoco pero les agradezco mucho espero que les haya les haya gustado la sesión y los espero mañana inviten a sus compañeros para que vengan a las clases y nos veríamos mañana descansen por favor muchas gracias Javier dice que todos tengan excelente noche gracias gracias hasta luego adiós Elena cuídate mucho Daniela muy bien tu participación gracias Alberto bien Catherine muy bien lo que planteaste muy bien Marisela espero que haya quedado un poquito más claro nos veremos mañana Lupita López va entrando bueno a ver pues nos vemos entonces Marisela Lupita este ¿tuviste algún problema? ¿te sacó la aplicación algo? adiós Marisela adiós Marisela Lupita bueno vamos terminando este vean el video mañana si tienen chance si tuvieron alguna duda revísenlo con calma no tienen que ver toda la hora vean nada más la partecita que les interesa con eso está más que suficiente nos vemos Nayeli cuídate mucho gracias por tu comentario nos vemos adiós este Alberto ya saliendo Daniela cuídate mucho bien jugado bien jugado adiós Catherine muchas gracias adiós Olga descansa cuídate mañana ya con más este adiós Dani adiós Olga cuídate ya mañana con más calmita dime Catherine te escucho nos vemos que descansen si muchas gracias cuídate mucho hasta mañana bueno cerramos sesión y hasta mañana